Te fuiste de mañanita En mi nota soy extenso, a mi nadie me corrige En mi nota soy extenso, a mi nadie me corrige Para tocar con Lorento, mañana sábado me a la virgen Para tocar con Lorento, mañana sábado me a la virgen Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la baña Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la baña Morales a mi no me llevan, porque no me da la gana Morales a mi no me llevan, porque no me da la gana ¡Qué cultura, qué cultura va a tener! Un niño chumeca como Lorento Moral ¡Qué cultura va a tener!